Valentina Zárate, ex subcontralora subrogante, aportó con información a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Allí mencionó que recibió presiones internas y externas mientras ejercía sus funciones y además la llamaron para que remueva a varios funcionarios a nombre de presidencia. Valentina Zárate, quien cumplió funciones en la Contraloría hasta el 25 de junio de este año, acudió a la Comisión de Fiscalización donde proporcionó información en el proceso de juicio político que se sigue en contra de Pablo Selly. Dijo que durante su gestión recibió presiones internas y externas. Yo sentí durante el ejercicio de mis funciones de contralora subrogante, pero no estoy ahí, durante mi permanencia en la institución, que hubo mucha resistencia. Sin embargo, tal como está ahora en la coyuntura y en el panorama, creo que hay muchos intereses en ocupar ese trono, como figurativamente yo lo llamaba. Señaló que la Contraloría es un enjambre de malas prácticas y que encontró que se aprobaban informes de exámenes especiales fuera del plazo establecido. Hay alrededor de mil informes que han sido aprobados fuera de plazo. ¿Qué es lo que va a hacer el ingeniero Río Frío? ¿Va a predeterminar sobre la base de informes caducados? Un plazo fatal implica que si tú no cumples lo que está dispuesto en la norma dentro del mismo, pierdes las facultades para continuar adelante con el proceso. Informó que recibió tres llamadas amenazantes y una de ellas dijo que habrían tomado el nombre del secretario jurídico de la presidencia con el fin de cambiar a algunos funcionarios. ¿Qué es lo que me decía esta persona? Que el señor presidente estaba muy preocupado por la situación de Contraloría y que me daban una semana para hacer cambios en áreas estratégicas de organismos de control. Considero yo que la persona que hizo la llamada tenía conocimiento de la estructura interna de la institución. Sobre el incendio en la Contraloría General habló sobre el informe que realizaron los bomberos de Quito. Alex Bravo detenido por caso Petroecuador se excusó de comparecer ante los legisladores sobre el desvanecimiento de glosas. Si lo hizo Carlos Pareja ya no se li. Todo lo que digo lo puedo aprobar. Existía una organización delictiva que lideraba Rafael Correa requería a su vez de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.